Baila el sol de la manada y los precipicios, juego a saltarlos Voy tejiendo telarañas y me lanzo sin red No me asusta lo de abajo porque miro hacia adelante Voy llegando bien arriba y me siento bien Y si quiero voy, y si quiero vengo Del precipicio juego a saltarlos y en el aire me quedo Y si quiero voy, y si quiero vengo Del precipicio juego a saltarlos y en el aire me quedo No me asusta lo de abajo 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 Y así me lanzo sin red Y así me lanzo sin red No me asusta lo de abajo No me asusta lo de abajo Juego a saltar, no y en el aire me quedo Ni siquiera voy, ni siquiera vengo De precipicio, juego a saltar, no y en el aire me quedo Dándolo todo Dándolo todo Dándolo todo